¿Qué onda muchachones y muchachonas? Bienvenidos a un video más de Recreoludico. Hoy nos tocará analizar un juego que les dará en el mero Cora. Sobre todo a toda la bandita chaburruca, o sobre todo a toda la bandita que vivió esta época adorada de las caricaturas y el buen cotorreo sano como fue los noventas. Así es, sentitamente dio en el mero Cora el video del 25 aniversario de Pistas del Blue. Nunca te olvidé. Nunca. Estoy seguro que este video también te va a sacar una que otra lágrima. ¿De qué juego le estamos hablando? Ya se las sábanas. Gárboras. Es una de las series más oscuras de Disney que venía a competir con una serie animada ya muy famosa y súper popular en esos tiempos como era la serie de Padma en el año de 1994. No tuvo mucho éxito, pero sin duda fue una serie que muchos recordarán y por supuesto le tenemos muchísimo cariño. Y sí, literalmente este juego está basado en esta serie. ¿Quieren saber de qué va? ¿Quieren saber si les conviene? ¿Tiene rejugabilidad? ¿Quieren saber lo que tiene esta cajita? ¿Tiene miniaturas? Todas estas y muchas más preguntas las responderemos en este video. Si son nuevos por estos rumbos te invito a que te suscribas al canal, le des la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros cotorreos y sobre todo nos sigas en Instagram y Facebook que también estaremos cotorreando contigo. Y sobre todo, que le des like a este video si te gustó comprar. Si quieres que lleguemos a mucha más bandita, ayúdanos a compartir. Mi nombre es Fecho y esto es Recreo. Como ya sabrán, estamos acostumbrados a hacer reseñas de juegos de mesa, pero siempre iniciamos con el cero, de qué va y cómo se juega. En este caso empezaremos hablando del juego, ¿no? ¿Qué nos pareció? Si tú ya tienes este juego y estás interesado en saber el cómo se juega paso a paso, te pido que te adelantes tantito. O si no, quédate con nosotros para saber las calificaciones y qué nos pareció este juego. Empezaremos comentando que este juego, para esta fecha, que es por septiembre más o menos, el juego no se encuentra a la venta en el territorio mexicano. Ahorita se encuentra solamente en Estados Unidos, en las tiendas Target. Creo que es exclusivo, entonces ustedes lo podrán encontrar a partir de diciembre aproximadamente, y si no es que antes. Pero sí, les puede servir muchísimo este video para saber si se lo compran, si les convierta o no. Lo que sí les puedo adelantar es que si les encantaba esta serie animada, cómprenselo. Realmente estás jugando episodios de esta caricatura. Y para toda la bandita que no conoce Gárgolas, les invito también que se guachen los capítulos que están en Disney Channel. ¿Cómo son Disney Channel? Te invito a que los conozcas, porque realmente era una serie muy chida, a mí me encantaba. Si no la conocen, dense una vuelta a Disney Plus, porque creo que ya está ahí en Disney Plus. Vamos a empezar hablando de este juego. Es un juego muy sencillo, es un juego familiar de 2 a 5 jugadores, con una edad aproximada de 10 en adelante. Es un juego muy sencillo, entonces para toda la bandita que está más chavita, pues no se preocupen. Y las dificultades varían muchísimo dependiendo de los episodios. Así es, en este juego estaremos jugando con 4 distintos episodios de esta serie. Entonces el tiempo aproximado de cada episodio puede ser de hasta 60 minutos. Todo esto dependerá de lo efectivo de tus golpes, de lo efectivo de tu defensa y qué tanto te vas desarrollando en el juego. ¿Por qué? Porque obviamente estaremos jugando con dados. Cada episodio es diferente, pero la mecánica del juego se va a llevar de la misma manera. Solamente cambiará los objetivos, depende del episodio que estés jugando. A lo largo del juego estaremos desplazándonos por toda la ciudad de Manhattan. ¿Una mayor? Es lo mismo. Es lo mismo. Donde estaremos gastando puntos de acción que podemos utilizarlos para desplazarnos, para planear de un edificio a otro, para atacar. Para utilizar nuestras cartas que tienen efectos peroaguas, ya que también los villanos estarán atacándonos a lo largo del juego. Para impedir que logremos estos objetivos dependiendo de cada uno de los episodios. Lo increíble de este juego es que cada uno de estos personajes tendrán sus propias habilidades. Los transportarán a la serie de Gárgolas con sus habilidades especiales, tal y como lo vieron en la caricatura. Tendremos al imponente del Goyal que se la encarga repartiendo mamas por todos lados. A la policía Elisa, a Brooklyn, a Hudson, a Lexington y a toda la bandita de Gárgolas. En el episodio de Reawakening o Redespertar, volver a despertar, nuestro objetivo será simplemente eliminar a los villanos. Es un juego base pero sin duda muy entretenido. En otro episodio tendremos que robarnos los disquets. Así es, ¿recuerdan los disquets? Popitas modernos que nos están viendo. Antes no utilizábamos nada de memorias, utilizábamos disquets para guardar información. ¡No te lo juro! Pues nuestro objetivo será quedarnos con todas estas disquets. En otras misiones tenemos que combatir todos los hechizos de Demona, que también se vuelve muy retador. Y por último, el cuarto episodio es uno de los episodios que nos permite hacer un juego competitivo. Y podemos utilizar a los malos y otro puede utilizar a los buenos. Trata de ver quién gana. Para toda la bandita que no es fan de juegos cooperativos, este será un buen episodio. Yo les diría que si son fans de esta serie, simplemente lo consigan porque está muy bonito. El juego es muy bueno, pero realmente vale la pena. No tiene tanta rejugabilidad como nosotros pensábamos, porque los capítulos, el objetivo va a ser el mismo. La manera en que estaremos jugando puede ser diferente, pero solamente eso va a ser que tan largo o que tan corto sea el juego, ya que las cartas con las que estemos jugando van a ser las mismas. Entonces, rejugabilidad, no sé si lo tenga. Nosotros ya logramos completar los cuatro episodios. No sentimos que pueda dar diferentes partidas. Creo que ese es un punto negativo que le encontramos a este juego. Es muy sencillo, es un juego divertido. Si tiene lo suyo, la verdad, pelearte y ganar las batallas es muy divertido. Y estar compitiendo porque la verdad que los malos sí te van a hacer una chamba complicada. Pero no es ese tipo de juego que quisiera sacar a cada ratito. Entonces, esto es solamente para los fans o para los compas que les gusta todo ese tema gótico o este rollo de las gérgolas. Es para ustedes. Pero si tienen cuatro episodios donde solamente varía el tiempo del juego y no en cómo se lleva a cabo. A pesar de que tienes distintos objetivos por cada episodio, tendrás que hacer lo mismo en cada uno de ellos. Utilizar tus puntos de acción para poder moverte, atacar, planear de un edificio a otro. Utilizar cartas de tu mano y después habrá una ronda de los villanos donde estarán atacando. De eso va todo el juego. Es un juego muy sencillo. Es un juego muy vistoso, la meta, con unos edificios en 3D. Hace que se vea muy bonito en la mesa. Es un juego pequeño, realmente no abarca tanto. Las miniaturas son lo mejor. Me encantan las miniaturas, están muy detalladas. Próximamente no olviden seguirnos en Facebook e Instagram porque estaremos subiendo ya las miniaturas bien pintaditas. Algo que no nos gustó fue la caja. El inserto es muy básico, es muy X para todo lo que tienen. Ya que necesitas armar aproximadamente los cinco edificios y obviamente no te caben en la caja. ¿Qué tienes que hacer? Desarmarlos, armarlos, desarmarlos. Y eso a lo largo hace que se desgaste muchísimo estar doblando y desdoblando los cartoncitos. Entonces, ese es un punto negativo que lo encontramos, al menos en el juego. Los componentes por el inserto pueden estar volando por todos lados. Pero bueno, eso no afecta en el juego. Es muy bueno, a mí me ha parecido muy bonito. A mí porque me encanta Gárgolas. Les puedo decir que es un juego muy divertido. A mí me encantó. Si a ustedes les gustaba Gárgolas, creo que es la opción. Ahora, si ustedes no sabían nada del juego, no saben nada de Gárgolas, dudo que les guste porque es un juego muy sencillo, muy básico. No creo que logre salir tanto para todos los que no conocen esta serie. Pero si de repente la ves en una biblioteca y te gustaba la serie, sí son de esos de que, ah, quiero jugarlo, va, vamos a jugarlo. Vale lo que cuesta aproximadamente, va a salir en un precio de unos 500, 600 pesos. Tiene cartas por cada jugador. Las miniaturas están hermosas. Tiene un tablero considerable. Laditos de piedra que se ven muy chulos. No, bueno, no son de piedra, pero dan la tinta que son de piedra. Y cinco edificios armables en 3D. Ahora, ¿depende del idioma? Sí, sí depende del idioma, ya que tiene mucho texto. Pero tampoco ese texto es muy complicado. Con una persona que ya parla inglés, ahí más o menos, ya la armas porque, al menos para leer instructivo, pues la necesitas. Y después las acciones, si las cartas, si te piden que alguien, al menos, hable en inglés para que te ayude a escoger la carta, o al menos para que te dé el significado de las cartas, porque sí tiene texto para bajar las cartas, pero es texto muy sencillo. Ahora vamos a pasar a cómo se juega. Vamos a mostrar la cajita. Rechen, miren más que chulada. Tenemos, obviamente, el instructivo. Los cuatro episodios con sus respectivos set-ups. Cada uno se hace diferente. El tablero. Rechense. Está chiquito, ¿eh? Está chiquito el tablero. Y, obviamente, vamos a jugar en la noche porque en el día no se despiertan las gárgolas. Parecen a uno... A pura noche se despierta. Los daditos, que chéquense, voy a mostrarlos. Son como tipo de piedrita. Están muy bonitos, están coquetos. Estos solamente tienen dos símbolos, que es el rayito, que es el comodín, bueno, para hacer los combos. Y la garrita, que son ataques efectivos. Tendremos los edificios, que aquí cabe recalcar que, obviamente, no van a caber. Entonces, tienes que desarmarlos. Eso fue lo que no nos gustó. Entonces, bueno, los colocamos en otros lugares. Chéquense. Este edificio, ¿cuándo va a caber en la caja? Nunca. La torre de los policías. Este va acá. Las losetas de cada jugador que contienen como este clip, esta cosita, para irles bajando la vida o subiéndola. Pero, eso sí, aquí nos dimos cuenta que el mismo clip o este, esta cosita, este componente, daña el cartón. Tenemos las cartas de los jugadores. Diez aproximadamente por cada jugador. Más las cartas de cada una de las misiones. Obviamente no las utilizaremos todas. Todo depende del episodio que estaremos jugando. El tracking de vida de los villanos. Una para Demona y la otra para Zanatos. Los tokens de minions, o sea, de villanos que van a estar ahí también atacándonos a nosotros. Y stands de los barros. Aquí está el stand de Demona. Y el stand de este, güey, ¿cómo se llama? Zanatos. Y por último, pero no menos importante, las miniaturas de las barros. Están bien chidas, guay. Miren nada más. No sé si logren enfocarse, pero si no le voy a poner una fotito. Están bien, bien chidas. Y son seis miniaturas que encontraremos en el juego. Ahora vamos a ver de qué va el juego y cómo se juega. El juego dependerá muchísimo de los episodios. La mecánica es la misma. Este juego se desarrolla en turnos con tres fases en cada uno de ellos. La fase de los héroes es donde podemos utilizar nuestros puntos de acción. Ya sea para bajar cartas, para movernos, para planear, para atacar o para utilizar nuestros skills. Después existirá la fase de los villanos. Donde abriremos una carta de villano dependiendo del episodio. Y tenemos que obedecer las reglas que se encuentran ahí. En el momento de realizar esta fase de los villanos, ya tenemos descubiertas cuatro cartas de Lunita. Se desatará el Daytime, que ya se los explicaré en un momentito. Si no es el caso, abriremos una carta nueva de villanos y haremos lo que nos indica. Tercera y última fase será completar nuestra mano de tres cartas. Y listo, es muy sencillo, pero todo depende, recuerden, de los episodios. Recuerden, todo dependerá del cero que tenga su episodio. Se encuentra en la parte trasera de su loseta. Los edificios van a ir en el mismo lugar de siempre, entonces no hay ninguna bronca. Repartirán las cartas del personaje junto con su miniatura, al igual que su loseta del personaje. En esta se indicará las acciones especiales que tienen cada uno de los jugadores, de los personajes. Y que es lo que realizará en el Daytime, que prácticamente es lo mismo para todos los personajes. Esto te permitirá barajear otra vez tus cartas que ya has utilizado. Una vez que le diste a todos sus cartas, su loseta del personaje y su miniatura, lo colocarán en este que es el edificio de la policía. Vamos a pensar que utilizamos estos compas. Los demás, tanto cartas, losetas del personaje como miniaturas, se regresan a la carrera. Colocaremos nuestros villanos, dependiendo el episodio. Ahí sí dependerá muchísimo del episodio. Pondremos los dos al alcance de todos, al igual que los tokens de movimientos o habilidades especiales, que son como estas crucecitas que están aquí. Los villanos, miren, estos son los villanitos. Se pondrán dependiendo el episodio. En este caso no pondría ninguno porque les enseñaré a jugar el juego en general. Ya dependerá de cada uno de los episodios cómo se le colocan los villanos, pero harán lo mismo. Colocaré las cartas correspondientes de villanos a un ladito del tablero. Para saber cuáles son las cartas que les corresponde, tiene que hacer match el ojito que se encuentra atrás de la doceta del episodio con las cartas de los villanos. Llenaremos los puntos de vida de los villanos dependiendo el episodio. O la duda para Damora, rojo para Sanatos. Cada jugador tomará tres cartas de su deck personal e iniciará el compa que tenga cara de gargola. Así todo bien vestido. En cada turno se jugarán tres fases. En la primera fase, que es la fase de los héroes, tendremos oportunidad de realizar acciones dependiendo de nuestros puntos de cambio. Para los personajes, esta delisa tiene tres puntos o tres acciones por realizar a lo largo de este turno. Ya sea que les quieran usar para moverse, para planear o para atacar. O también poder bajar una de las cartas. Y en las cartas te indica cuántos puntos te estará restando, que son estos circulitos. Los circulitos indicarán los puntos por cada acción. Hay unos que te bajan tres puntos de acción. Unos que te bajan dos, uno. O algunas que no te piden ningún punto de acción. Las que tienen esta R. Pueden ser jugadas en cualquier turno. Ya sea el tuyo o de otro jugador. El círculo indica el número de puntos que tienes para realizar tus acciones. Cada una de las acciones te costará un punto. En este caso, esta lista tiene tres puntos para realizar cualquiera de las acciones. Este simbolito aquí te indica el número de casillos que te pueden mover, tanto diagonal como ortogonalmente. Este simbolito, obviamente esta chica no lo tiene porque ese es de planear. Ella no es una gárgola, pero aún no es una gárgola. Y te indica el número de casillas que puedes planear. O sea, es muy diferente planear a moverte porque planear puedes moverte más lejos. Por ejemplo, este solamente se puede mover dos casillas, pero al momento de planear puedes moverte hasta cuatro. Esto solamente se realiza estando en lo alto de un edificio. Este simbolito de aquí significa los dados, el número de dados que puedes tirar para atacar a los villanos. En este caso, él puede tirar dos. Esta chica puede tirar también dos. Y obviamente, golear, el luchido, el que le gustan los guamazos, puede tirar hasta tres dados. Dependiendo de tu tiro, si logras sacar un rayito, puedes realizar una de las acciones especiales que tienen los jugadores. A lo largo del juego puedes ganar estos tokens de skill y lo puedes utilizar en cualquier momento y no te va a costar puntos de acción. Y lo que encontramos en esta parte, obviamente, es la vida. Obviamente, cuando inicies el juego, todos iniciarán con su máxima cantidad de vida, de puntos de vida. En esta fase, como les decía, también pueden realizar las acciones de las cartas. Una vez bajas la carta, te cuesta esta cantidad de puntos, de tus puntos totales como jugador. Y te permite hacer cualquiera de las cosas que estén de este lado y también las acciones especiales que se encuentran en la descripción de la carta. Este simbolito de aquí tiene un rango. Es el rango de ataque que puede alcanzar tus golpes. Puede ser de tres casillas, alrededor, a días que enteres. Cada vez que subas a un edificio, te costará dos casillas. Y cada vez que bajes, te costará una casilla. Una vez que ya utilizaste tus acciones, pasamos a la fase de los villanos. Si ya se encuentran las cuatro lunas, olvidaremos la parte de los villanos y iniciaremos el day time. Tendrá que realizar lo que le pide en el day time. Primero por la carta o la loseta de los episodios. Una vez que ya lo hiciste, tendrás que pasarte a lo que hace cada uno de los jugadores. Es no solamente para el personaje, es para todos los jugadores. Esta fase del day time puede estar molestándote porque estarán atacándote si no logras en ese momento los objetivos. Pero también te ayudará a hacerle refrescar el juego. Ya que las cartas que hayas utilizado en la fase de héroes, como las descartas, esta fase te permite volverlas a tomar y hacerle refrescar y volver a tomar nuevas tres cartas. Al igual que te sube vida, me parece. Entonces es una etapa que te ayuda a equilibrar el juego. Si es que ya has descartado todas tus cartas, no puedes volverlas a reutilizar hasta que no pases esta fase del day time. Todo esto dependiendo si ya salieron cuatro lunas a lo largo del juego. Vuelves a tomar las lunas y las vuelves a meter al deck y vuelves a hacerle shuffle. Eso estará refrescando el juego. Si no lograste el objetivo en esta fase, será una fase complicada. Si no es el caso que no tenemos las cuatro cartas en el juego, iniciaremos con la fase de los villanos. Que será abrir una carta nueva. Si no es de luna, lo tenemos aquí a un ladito. Y realizaremos todo lo que nos indique cada una de ellas. Cuando las cartas hablan de activación, de los malos quiere decir que realizarán lo que sea que tengan en estas losetas. Por ejemplo, estos malos pueden moverse tres casillas y atacar a cualquiera que se encuentre dentro de esas casillas. Para poder atacarlos, estos tienen dos puntos de vida. Para poder realizar los ataques, debes retirar los dados dependiendo de la cantidad de dados que tiene tu jugador. Y por cada una de estas garritas, es un punto menos de vida que le deberás de bajar ya sea a los villanos en tu tracker. O a estos villanos que tienen dos puntos de vida. Si logras tirar una garrita, lo lastimas una vez. Y en la siguiente garrita que les avientes, los matas, los sacas del juego. Hay cartas para neutralizarlos. Que significa que solamente lo voltearás y cuando se activen, no pueden hacer ninguna acción. Hasta la siguiente ronda. Los villanos también atacarán de la misma manera. Tirarán los dados y dependiendo de lo que te salga, si salen garritas, te estarán lastimando. Una vez que terminen la fase de los villanos, iniciaremos la fase de refresh. En esta fase solamente tomaremos tantas cartas necesarias para juntar tres en nuestra mano. Y listo, el siguiente jugador iniciará con la fase de héroes, después con la fase de villanos y después el refresh. Y de eso va prácticamente el juego. Recuerden que todo depende también de los episodios. En el primer episodio utilizaremos el Cold Stone, que si está en su modo rojo estará atacándonos. Pero el momento de golpearlo se convertirá en azul y estará atacando a los villanos. Está chido. En el del disquete solamente tenemos que mover el disquete. Cada vez que lo tengamos a un ladito de nosotros, podemos moverlo casilla a casilla para que caiga a este edificio de los policías. Si logramos tener los tres disquetes aquí, ganamos. Si los malos logran tener los disquetes aquí, perdemos. Y en este episodio de los hechizos, prácticamente no podemos darle daño a Demona hasta que no quitemos el libro. Matemos a este Slave Token. Y una vez que lo matemos, podemos matar a Demona. Eso se vuelve muy complicado porque también habrá bikers que nos estarán atacando. Este es muy bueno. Este episodio es muy chido. Vamos rapidísimo a las calificaciones. Arte y Estética. Arte y Estética obviamente está licenciado con Disney. Va a mantener todo el arte de Gárbolas. Es algo que a mí me encantó. Entonces, en Arte y Estética vamos a ir directo con el 4. Y sobre todo por las miniaturas que están padrísimas, muy detalladas. Es un buen gesto que hayan puesto los edificios en 3D. Más no por el inserto, pero en general es un juego muy bonito. El arte está muy chulo. El diseño de los dados que parece como de pedraza se ve muy coqueto. Entonces, en Arte y Estética vamos a ponerle un 4. De jugabilidad. Ahí va el punto negativo que encontramos en el juego. Solamente existen 4 episodios a lo largo de este juego. Pero la manera de llegar a la mecánica es la misma. Y para llegar, lo único que puede cambiar en cada una de las partidas es el tiempo debido a los dados. Los dados pueden hacer que tarde mucho en la partida o que tarde muy poquito, dependiendo de tu suerte. Partidas pueden diferenciar en tiempo, pero no en cómo se hacen las cosas. Ya que todos buscaron la manera de cumplir los mismos objetivos de la misma manera. Atacando, moviéndose y planeando. Son muy pocas cartas que puedes jugar de acción que ya te las vas a aprender en un ratote de memoria. Que cuando la bajes, te dices, ah, ya sé que vas a ver esta carta. De jugabilidad le pondremos un 2. En originalidad, pues en cuanto a temática, es la misma temática de la caricatura. No estaremos combatiendo a los villanos. Nosotros estaremos ahí dando unos cuantos guamazos. La mecánica no es un wow. No es como, bueno, esa mecánica me llamó mucha atención. Porque solamente es utilizar tus puntos, bajar cartas, utilizar tus poderes de las cartas. Y dependiendo de los dados. Entonces, mecánica no terminó a ser pendiéndonos. Y entonces, en originalidad, le vamos a poner un 2. Precio, creo que sí. Te llevas un juego que, te digo, les va a dar el Cora. Porque está muy bueno. Es un juego muy bonito. Pero, creo que por menos de 500 pesos, te dan muchísimo. Desde las miniaturas. Ya con las miniaturas te va fallando porque son 6 miniaturas. Muy bonitas, la neta. Ver las gárgolas así con sus alitas. Y están muy chidas. Entonces, en precio, vamos a ponerle un 3. 3.5 casi pegándole a 4. Es un juego muy sencillo. La única bronca que puedes encontrar en el juego es el idioma. Pero si un compaña le parla inglés, pues no hay ninguna bronca. Porque es un juego cooperativo. Estarás tirando los dados. Escogerás qué cartas te conviene. Utilizarás tus puntos de acción. Y se acabó. Es un juego muy, muy, muy fácil. Le ponemos un 2 en complejidad. No, un 1. Está muy fácil. Y prácticamente, de eso va el juego. Vale la pena. Sí, para los fans. Lo dudo un poquito para los que no conocen esta serie. Porque, sí, no se van a sentir tan identificados. Pero sí, si te gusta ver golas. Creo que es un buen precio. Menos de 500 pesos. Está perfecto. Próximamente ya se va a dar a la venta. Y, pues sí, no duden en comprarlo. Ya que sí, es un gran juego. Con buenos componentes. Y sí se van a divertir un ratito. Luchando contra Demona y Sanatos. Entonces, sí, está chido. Espero les ayude muchísimo para saber si lo compran o no. No duden en mandarnos. Ya sea aquí en la cajita de comentarios. O, si no, en Instagram o Facebook. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram. Suscribirse y darle a la campanita. Y darle like si les gusta nuestro contenido. Yo me voy, pero no sin antes de serles que los dados rueden a su favor. Mi nombre fue Fercho y esto fue Recreo Lutgo. Bye, bonita.